Contesto El concurso El concurso El concurso Junquesschau La semifinal La semifinal La semifinal Quesschau La final La final La final Ongakuka El músico El músico Performance La presentación La presentación Danza El bailarín El bailarín El bailarín Presenta El presentador El presentador El presentador El presentador Comentae El espectáculo El espectáculo El espectáculo El es mi cantante El es mi cantante El desgacidos Descalificada Descalificada El desgacu una balada la letra la letra